Hola, soy Nicole y hoy en casa Nicole vamos a hacer macarons crujientes de aveanas. Aquí tenemos los ingredientes preparados para hacer los macarons. Tenemos aveanas picadas, 300 gramos, 300 gramos de azúcar, 5 claras de huevos, una cucharadita de canela, una cucharadita de vainilla y 40 aveanas para decorar. En un bol mezclamos la aveana, el azúcar, la canela y la vainilla. Mezclamos los ingredientes hasta que sea todo homogéneo y luego añadimos las claras y mezclamos sin cesar. Ahora vamos a añadir las claras y mezclamos continuamente. Vamos a verter la mezcla en un recipiente de acero inoxidable para ponerle al fuego que llegue a una temperatura de 65 grados. Removemos hasta que se ponga espesa. Llegando a la temperatura de 65 grados, retiramos el cazo del fuego y seguimos removiendo hasta enfriarse. Cogemos una cuchara y hacemos montoncitos. Más o menos. Más o menos. Una vez preparada las calorías, te reboja. Te reboja. Una vez preparada la bandeja, la metemos en el horno a 170 grados, 10 minutos. ¡Suscríbete al canal!